Todo un éxito. Durante cuatro días, la tercera edición de la Feria Internacional del Libro, Las Artes y la Cultura de Santa Marta, organizada por la Universidad del Magdalena, ofreció la mejor programación y una gran variedad de obras académicas y literarias. Se presentaron 82 nuevos libros y se realizaron 28 conversatorios, 18 talleres, 15 conferencias y muchas otras actividades para todo el público. En lo que tiene que ver con las ventas, había una muestra de 22.000 libros aproximadamente y se vendió más de 10.000, lo que da por entendido que estuvimos casi que en el 50% de lo que se exhibió y lo que se comercializó. Eso nos muestra que realmente es un éxito muy positivo en el que la gente respondió, pese a las restricciones, al temor y a todo lo que implicaba y por supuesto, hemos cumplido con la agenda académica en su totalidad. Creo que eso es importante desde el punto de vista de presentaciones de libros, de todo lo que tiene que ver con conferencias, conversatorios, actividades lúdicas. Han venido indígenas, consejos comunitarios afro, asociaciones campesinas, consejos comunitarios de todo tipo, que se han visto reflejados en la inclusión, en la equidad, en la interculturalidad. Hemos logrado una apertura en la diversificación de nuestro público, de nuestra gente que nos observa. Ya no solamente es contar con las personas que son amantes de los libros físicos, sino también hemos logrado entender que hay un público digital, que las obras se movilizan en otros escenarios, en otros contextos, en el territorio digital y desde las redes sociales la gente se ha conectado. Presencialmente les puedo contar, más de 4.000 visitantes hemos tenido en estos últimos días. El mensaje más bonito que nos deja es la unión de mundos, la unión de escenarios alrededor de la literatura, el arte y la cultura. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.